1, 2, eh, ah Olé, vaya, vaya, salsa Olé, me asombro cuando tú miras Mira, nunca me vayas a afirmar Siento, dentro de mis sentimientos Es grande y profundo, me quema por dentro Yo sé que es amor Siento, que cada día me quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás Y con un niño vas a llorar Tengo que aprovechar ese momento Porque todavía muy pronto me olvidarás 1, 2, eh, cuando analizas a ti Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estarás Cuando ese sueño se acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y que por siempre maravizarás Olé, vaya, rico En mi mundo de amor Siempre reposarás en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Juntos, me importa la distancia Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estarás Cuando ese sueño se acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y con un niño vas a llorar Salsita, chico Salsas, salsas Guaidó, besa El jugo de amor Es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida Desde tu partida Te veo en mi cuerpo Te siento en el tiempo Para ver que estoy sola Recuerda, amor, no me los sueños momentos Oye, polli Guadalupe Están pegadas, ¿quiénes, ven? El jugo de amor Es el que tú has dejado en mí Contigo para mí lo que es el amor Reclamo de tu perfeza pasión El jugo de amor Es el que tú has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Eres el pronto a mis brazos, cariño El jugo de amor Es el que tú has dejado en mí Y sé que en mi mente siempre serás Y que más siempre mío serás Hasta la que mi vida El jugo de amor Es el que tú has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Eres el pronto a mis brazos, cariño Eres el pronto a mis brazos, cariño El jugo de amor Y que más siempre te ha dejado en mí Y que más siempre te ha dejado en mí